¿Cómo es el sistema de votación? Estamos a pocos días de las elecciones generales del próximo 30 de abril. En ese marco, Última Hora te trae la máquina de votación hasta sus estudios y también así vienen funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral, en este caso el señor Hugo Casal, coordinador general de la justicia electoral, quien nos va a comentar cómo es el sistema de votación. El día de las elecciones, acércate a tu local de votación a la mesa receptora de votos donde te corresponde votar con tu cédula de identidad civil. Presenta tu cédula ante la mesa receptora de votos y te entregarán un boletín firmado por los dos vocales. Ingresa al cuarto oscuro y como te indica la flecha, introducí el boletín en la impresora de la máquina. Una vez que hayas introducido el boletín en la impresora, la máquina de votación te va a desplegar en la pantalla los candidatos a presidente y vicepresidente de la república. Sencillamente tenés que seleccionar en la pantalla al candidato de tu preferencia. Seguidamente, la máquina de votación te muestra en la pantalla la lista de participantes para el Senado. Elijo la lista y seguidamente tengo que elegir la opción. Luego, la máquina de votación me muestra en la pantalla la lista de participantes o de partidos que presentan candidatos a diputados. Elijo la lista. Luego, debo elegir la opción de mi preferencia. Después, va a mostrar en la pantalla los candidatos que pugnan para la gobernación. Elijo en la pantalla el candidato a gobernador de mi preferencia. Seguidamente y por último, la lista de participantes a la junta departamental. Selecciono la lista y luego la opción. Por último, la máquina me muestra en la pantalla mi selección. Acá puedo modificar mi candidatura o en el caso de que esté de acuerdo con la selección que realicé, voy a confirmar e imprimir el voto. Y la máquina de votación me va a imprimir el boletín con las candidaturas que yo seleccioné. Seguidamente, la máquina me imprime el boletín de voto. Doblo la misma y le llevo a la mesa receptora de voto y entrego al presidente de la mesa. Una vez que el presidente firme y como elector me haya entintado el dedo índice de la mano derecha, el presidente me pasa el boletín y lo deposito en la urna plástica. Seguidamente, para culminar el proceso de votación, me entregará mi cédula de identidad civil y mi certificado de votación.